7 de julio del año 2021, oye, quiero rendir honor, quiero rendir honor a la profesión general delegada Manuel Manrique, a la cual pertenezco y hoy cumplimos 33 años pasados. La promoción hoy se va de baja, mi promoción, pero seguimos ahí activo, de la banda de nuestra fuerza, de la banda nacional y de la mañana, y ahora con un general en jefe, de la promoción Manuel Manrique, general en jefe, con límite, 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 con lím ¡Suscríbete!